¡Garandiré, habay a uno! ¡Garandiré, un avivona! ¡Garandiré, guardandiré! ¡Garandiré, bailo a dos! ¡Garandiré, habay a un malo! ¡Garandiré, un avivona! ¡Garandiré! ¡Vamos! Este es el agua por el hogar. Y este es el agua. Y este es el agua. Y es un 8 minutos de descanso. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver cómo se puede? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver cómo se puede? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver un año? 150 just for one pot. That's the old way. Very inefficient. ¡Gracias! Música ¡Gracias!